aloja chavales qué tal estáis soy muy bien vamos a divertirnos un rato con el desafío de clash royale de los dragones que el otro día lo empecé llevaba un par de partidas jugadas no prometo que salga ahora bien pero bueno ahí hay posibilidades de que la calle pero bueno da igual voy voy a preparar esto y ya está vale me quedan en principio seis victorias no van a ser seis partidas ni mucho menos pero bueno me apetecía terminarlo y ya está vamos con esto voy con el veneno y es que es muy caro todo mi mazo muchas gracias junior muchas gracias por ese maravilloso like compañero a ver si no la río al final que escogí el minero vale sabe que él me dio choza gracias juan eduardo encantado de tenerte por el canal voy a tirar esto por aquí entiendo que me la va a liar muy petarda este joder porque otra vez me va el audio a descompasado tío vamos a actualizar esto vosotros igual lo habéis notado un paróncillo a ver con qué me lo tira joder me la va a liar petarda este voy con todo voy con todo intentamos ir con todo ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos potentes si no es torres ahí te iba a decir si no es torres será cerca de tirar torre vale necesito que esa lanza fuegos haga mucho daño vale complicado el tema muchas gracias no ya está juan eduardo y junior si hay alguien más que me a joshua 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 y pues aquí no me ha saltado te lo he visto pero de milagro no sé por qué no se me ha actualizado esto ahora voy a ir como para la otra torre no voy a ir a por las tres coronas porque él tiene ballesta y tiene noble así que hay que tener cuidado vale vamos a por todas vamos a ir a por la siguiente torre bastante dañito logramos hacer vamos a seguir haciendo presión porque si no voy a estar fastidiado tiene que tirar la otra torre vamos a intentar impedírselo pero no me va a dar tiempo verdad el noble el capullín del noble tanqueamos un poquito y esta va a ser torre vale estupendo 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 y maravilloso estupendo y maravilloso todo ahí está vale nos llevamos aquí el baby dragon bebé dragon oye lo siento si no os suenan las si no os digo lo de las alertas pero es que ya he visto que ha fallado una vez espero que no falle más veces vamos a coger este porque si no guadalupe muchas gracias amiga y voy a ir con esto tengo que aligerar un poquito el mazo hola vladimir hola cristian haz un torneo si queréis os hago un torneo yo ahora mismo oh para que tiro eso pensé que tenía seleccionado bueno da igual no da igual porque me voy a cabarear tengo bueno de de aéreo eh para fastidiar aéreamente vale él tiene tal haz un torneo será haz un torneo no hace pero bueno te lo acepto cristian te lo acepto vamos con esto vamos a rodear esto y tratar de matar lo máximo posible lo más rápido posible bien y demasiado lento vale cuando tenga cuando tenga el x2 del ishir ahora si hacemos mucho daño necesito esto necesito esto necesito esto para ayer mucho dañito me voy a recibir del del contrincante pero bueno no muy tarde bien jugado yo muy mal yo muy mal tenía que haber tirado la horda pero bueno con calmiña eso va a estar más que muerto vamos a tirarle el noble que todavía no lo ha visto y si logro tirar torre nos vamos a ir rápido porque está ahí el cazador golpeando nos vamos a ir rápido aquí y y y y y y vamos a tirar un noble me la he jugado ahí un poquito tenemos que pararle como sea lo que viene siendo todo lo posible no no vi la bandida tío no la no la escuché no la escuché la bandida bien jugado y ahora encima tiene ahhh que rabia no tengo nada que hacer no tengo nada que hacer ahí que penita se me ha ido se me ha ido no escuché la bandida y por eso tenía que haber tirado primero los guardias para proteger precisamente al al cazador de vital importancia era eso buf a ver el minero puedo bueno y él también puede parármelo lo otro pero bueno da igual joe esto que va todo de nobles o que no tengo nada bueno para parárselo y ahora va a sacar los esbirros no el cazador tío que pasa con el cazador y con el noble en todas las partidas va a funcionar o que deja que golpee vale eso no lo voy a defender vamos a guardar el ishir que no llega no llega a torre vamos para allá verduguito eh a ver tampoco tendrá excesivo elixir los esqueletillos de uno ni para ciclar los vas a usar contaba con que los usase para ciclar al menos no se para que he tirado el el barril la verdad a ver tendrá que venir a por todas no tío oh no me acordaba que muchas gracias daniel daniel álvarez compañero millones de gracias otro cohetazo otro cohetazo y estoy fuera pero tiene que gastar mucho elixir vale ha gastado mucho elixir yo también voy a gastarlo joe maldito cazador tío uno dos golpeos tenemos bandilla me viene a por esta para ciclar ahora si que utilizo los esqueletos de uno golpeamos con los dos y venga torre fuera se escucha bien y todo golpeamos con los dos y venga torre fuera muy alto se me escucha muy alto a ver si bajo un poquito el micrófono igual algo mejor golpeamos con los dos y venga torre fuera y alto a ver si bajo un poquito el micrófono igual algo mejor golpeamos con los dos y venga bueno ahora lo vuelvo a ver lo compruebo lo comproba a ver si se me escucha bien si se me sigue escuchando un poquillo alto de más o a ver qué pasa a ver bueno ahora lo lo vuelvo a ver lo compruebo lo comproba a ver si se me escucha bien si se me escucha bien que no decís nada os metéis aquí no decís nada wey es que muy caro todo tío y no tengo nada bueno para defender el cementerio y voy por ciclar el espíritu de hielo por ciclar porque visto lo visto vale tengo que guardar el veneno o el lanzadardos para el cementerio no no el cementerio lo cogí yo voy a dejar que pegue el cementerio yo creo que hasta el último minuto no no voy a hacer galadel vale ahí se va a quedar por ahora no voy a gastar más no ha ido mal no me golpes mucho ahí vale vamos con todo eh cuando podemos vamos con todo a ver voy a tirarle esto para que se desvíe y por ir dañándole con los dones con lanza que hay detrás gasto bandida así que sí que voy a gastar esto uy gasto bandida gasto la la valquiria quería decir chicos tiene que gastar mucho le mato le mato los esbirros me interesa pararle esto muy mal mucho daño aquí recibo muchísimo daño no lo no lo he calculado bien todo tiramos torre vamos un espíritu de hielo para que no me dé ese último golpe vale ahora ya nos olvidamos de del cementerio que con la valquiria como que he pasado del tema no lo he jugado mal pero tampoco estoy muy satisfecho con el resultado no vamos a dejar que el minero nos tire torre no se olvida del daño del del fantasma real aún así le hemos hecho bastante dañito bueno me da exactamente igual me va a tirar torre pero yo también se la puedo tirar a él así que me va a quedar como a golpe de veneno así que golpe de veneno por precaución voy a tirar esto aquí tampoco quiero que me la lie uy 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 que me la va a tirar por favor donde con donde el lanzadardos uy que me la lía uy que me la lía que ya me veía negro el chingilingui este que me estaba haciendo presión digo no me fastidies nos llevamos el dragón infernal y a ver si terminamos esto mejor de lo que lo empezamos me estoy llevando yo lo caro vale necesito la grande porque si no imposible pararme pararlo quiero decir y me debería llevar el cañón con ruedas pero necesito ciclar un poquito rápido que mi mazo está siendo más caro que el suyo así que vale tengo que esperar a que él tire hasta que él tire no voy a tirar porque tengo un buen combo no me apetece que no tenga Valkiria por favor que no tenga Valkiria vale no le vamos a hacer apenas daño me da igual esa lanzafuegos que dispare tiene ahora esto tanqueamos el dragón eléctrico por si podemos hacer algo pero no vamos a poder un golpecito no no ni un golpe tío que mierda es esto ni un golpe voy a tirarle esto ahí y ya está ciclan mucho más rápido que yo por si me la cambia de líneas esta vez no le puedo tirar la torre bombardera pero yo sí que puedo hacer no no me va a dar tiempo hacer un counter push bien rico vale puede ir bastante bien puede ir bastante bien esto el dragón eléctrico estuvo golpeando golpeamos lo que podemos tengo ya la torre bombardera para tal tiramos torre vale para defender vamos a ir 2 y 1 2 y 1 tenemos sabía yo que me iba a hacer como cambio de líneas por eso repartí 2 y 1 no sé que me ha golpeado yo creo que ha sido a lanzafuegos uy 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 que me la lía ese cañoncito que me la lía ese cañoncito vamos a tirar esto aquí desvíate va en la otra torre menos mal no me llegó a tirar la torre ahí se se la jugó un poquito a ver que tal se me escucha con emoción desvíate va en la otra torre sigue estando un poquito alto el micrófono voy a bajar lo he bajado considerablemente nos llevamos los 5000 de orito a ver si me tocan cartas que ya tengo al máximo vamos a llevarnos el caballero es un seguro siempre nos vamos a llevar el tronco la valquiria y el dragón es el desafío de dragones vamos a utilizarlo a ver que tal se me escucha ahora la valquiria yo creo que bien ahí ya se me escucha bien a ver si no me emociono demasiado voy a esperar a que tire él vale caballero me la juego a meterle en un cementerio es que entiendo que tiene con que liármela con que parármelo bien si mantamos a la princesa me doy bastante satisfecho no que pena ese bien jugado hay que ponerle bien jugado porque ha sido muy bien jugado vale voy a tirar esto aquí por no liquear muy bien jugado ah que mal yo me he hecho nada de daño con con el otro cementerio tiene mucha morrayita que me entretiene mucho al dragón eléctrico a todo y ahora me tirara ah no pues esperaba el golem de hielo bueno le he hecho un par de golpecitos a la torre con ese verdugo yo creo que puede venir con montapuercos ahora pero tengo los esbirros pues no se los va a guardar tengo los esbirritos vamos a tirarlos aquí atrás a ver si puedo golpear esa princesa golpeamos esa princesa y tiramos esto a ver si hago algo de daño hago dañito pero no es lo suficiente eso puedo parárselo bien tiramos ahora aquí valquiria va a tirar esto tiro yo dragón eléctrico vamos a tirar aquí mi caballero se la ha jugado porque tengo verdugo y valquiria oh porque lo tiro en ese lado seré bobo tonto tiene muy fácil ciclo contra mi me parece a mi no se le ha liado lo suficiente pero se le ha liado un poquillo vale me ha dejado las dos torres exactamente igual se viene por aquí voy a dejar que peguen los tapis necesito que tener counter push después los tapis me hacen daño voy a tirar el tronquito creo que es suficiente para tirar la torre eso efectivamente hacen bastante daño los tapis como veis me ha bajado 1000 puntos y aún faltaba uno por terminar de morir pero necesitaba jugármela ahí 10.000 de oro que me llevo lo que cuesta el cofre normalmente es lo que te dan ya tengo todas las épicas al máximo así que no soy jugador voy a tratar de ciclar rápido joder macho no horrible horrible todo fatal todo fatal voy a tratar de ciclar rápido le he dado le he dado lo caro pero fatal me la puede liar muy parda me la puede liar muy parda a ver si se la juega y tira un golem de primeras voy a esperar a que tire él pues reparto yo esbirros vale vamos con vamos con este combo a ver que pasa me va a tirar esqueletos entiendo efectivamente pero le puedo le puedo tirar torre le puedo tirar torre le tiramos torre ahora la cuestión es como se lo paro con ariete doble push no tengo tengo que tirar esto tengo que ir yo también a por la otra torre no sabe que tengo hielo vale me va a salir ganando él siempre le puedo dejar la torrecita no no puedo dejarle la torrecita nada si pudiese tirar el noble sería tan guay pero no puedo tirarle el noble vale no debería dejarle conservar elixir aguantar elixir pero bueno tenía que hacerle eso oh que pena a ver se la puedo tirar con cohete estamos a la par ahora mismo ahora mismo él me la tira fácilmente ya ha gastado el zap así que no me queda otra que tratar de defender lo máximo posible un par de esbirros un par de esbirros un par de larris pegan los esqueletillos les llamo larris vale no termina de matar esto la explosión me lo mata tengo que congelar tengo que congelar lo que me eche tengo que hacer presión a muerte tengo que hacer presión a muerte cura 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 el noble cura el noble cura el noble suficiente suficiente vamos 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 se la tiro yo antes se la tiro yo antes ese duende lanzadardos vale oro vamos vamos ahí donde y creo que con esto lo terminamos creo que con esto lo terminamos en más o menos una media horita genial y maravilloso nos llevamos ahí el este no sé nunca los uso pero bueno no sé ni qué hace y se lleva un calambraza vale espectacular ha ido fetén no lo empezamos del todo bien con esa segunda partida que terminamos perdiendo pero yo creo que ha ido bastante bien en este cofrecito no me toca nada de lo que tengo que conseguir me da igual los puntos estelares quiero completar mis cartitas al máximo ahí estamos hombre ahí estamos a ver si me toca algo no me dan puntos estelares bueno da igual no me interesa si tengo 115 105 mil a ver no sé qué cartas están pidiendo no vale no sé qué cartas subir al máximo no tengo ninguna de las nuevas que es lo que está solicitando todo el mundo ahora mismo que puedo subir es vano voy a subir ahora mismo nada espero que os hayáis entretenido que os hayáis divertido no tengo ningún desafío ningún cofrecito que conseguir me ha tocado aquí este que lo pondré para esta noche a ver qué a ver qué me toca a ver si tengo suertecita y nada chavales una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendáis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente directo vídeo lo que queráis chicos aquí en mi canal de twitch uy mi canal de twitch en mi canal de facebook que os podéis suscribir a mi canal de youtube también lo resubiré esto y nada encantado de tenerlos por aquí se os quiere mucho